R.T. Maravilla El original El original, ¿qué? Multi-estudio DJ T Chileagua Big Maker Estudio El pum pum agresivo loco que no le patina Vámonos nena pa' la esquina Un real dance adelantado Siempre camina, 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 camina Con letra excesiva El pum pum agresivo loco que no le patina Vámonos nena pa' la esquina Un real dance adelantado Siempre camina, camina, camina Con letra excesiva Son raro se pasa en mi coche El pote bien bonita Un cruel escote Ese perfume de marquete nacional Que debajo de tu falda me hace excitar Llegó el pum pum cargado de adrenalina desde China Otro estilo, la misma letra de asesina Buscando nena que en la cama sean agresivas Que sean dirty, que sean chicas finas Ella me tiene loco loco En mi cama la coloco El orgullo se lo toco Dice que estoy mal del toco Pero va pa' ensena en el sofá En la cocina Bang, bang, medicina Se le moja con saliva Ella me tiene loco 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 Y no la conoce Loco 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 Y mi número loco 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 Ven chica fina, usted me fascina, quiero que en la cama de esta noche seas mía Vamos a entrenar de una forma diferente, vamos a jugar como juegan los dementes Ponte ella encima y agarrate bien fuerte, que hagamos el amor como los extraterrestres Ella me tiene loco loco, en mi cama la coloco, el orgullo se lo toco Dice que estoy mal del coco, pero va pa' encima, en el sofá, en la cocina Bang, bang, medicina, se le moda con salud Ella me tiene loco, 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 y no la conoce Loco, 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 y no la conoce Ella me tiene loco loco, en mi cama la coloco, dice que estoy mal del coco, pero va pa' encima, en el sofá, en la cocina Bang, bang, medicina, se le moda con salud Bang, blocktree.com Yo quiero que ella lo guarda, desbarata la vida mata Esa fulana se destaca y con su flow ataca, impacta Sea bajita o sea alta Su movimiento es criminal Y nada le falta Esa fulana se destaca y con su flow ataca, es el original Qu sodium, num, 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 num... Totoaaaa DJ T ponié niggas La real, 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 real